Buenos Días Bueno, continuamos con más del programa y hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante porque es algo que se une con el primer tema. El primer tema era salud, pero hablaba el doctor de que cuando uno se encierra pierde la socialización, pierde la conectividad, pierde el hecho de poder relacionarte y ahí perdés la risa, dejas de reír, dejas de gozar la vida. Vamos a conocer acerca de esto y es que por eso hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Luz Colina y es doctora de yoga y coach de risoterapia para hablar sobre cómo conectarte con el bienestar a través de la risa. Muy importante. Enrique, no sé por qué cuando venís los retos. Sí, ¿verdad? Es algo que lo trae a suerte. Y yo digo, hoy me siento así como relajada, calmada, pero igualito. Se sale, se sale. Oye, Luz, qué interesante es esto porque muchas veces, yo te decía antes de entrar al aire, lamentablemente el aspecto del estrés, la depresión, circunstancias que se ven más emocionalmente a todos los que vivimos situaciones muy difíciles debido al COVID en el 2020. Todos los doctores nos decían, tenés que salir, tenés que recrearte, tenés que disfrutar, tenés que reír, porque el pasarla bien, tu cuerpo lo relaciona y tu salud lo manifiesta. ¿Cómo esto hace para que tengamos ese bienestar? ¿Qué hace la risa? Claro. Primeramente, ¿qué es bienestar? Por favor. Es un estado de tranquilidad y satisfacción en diversas áreas. Sí. En lo laboral, en lo financiero, en la salud mental, emocional, la física. Entonces, digamos que es, vamos a hablar de este tema de forma integral. Tú decías algo muy importante y es que a medida que estamos más adultos, ¿verdad? Las personas tienden a sonreír menos. Y es verdad, porque estamos entregando nuestro bienestar, nuestras sonrisas a factores externos. Cuando hablamos de bienestar y la risoterapia, nos referimos al bien ser, lo que está dentro de ti. Entonces, la risoterapia, lo que te viene a enseñar o a mostrar es que no condicionemos nuestra risa o nuestro bienestar en factores externos, sino más bien encontrarlos dentro de nuestro ser y dentro de nosotros. Que nosotros mismos sepamos de que podemos reír, gozar, disfrutar y que estos factores externos, a pesar de cómo sean, no nos van a perjudicar. Así es. Esa protección desde nuestro ser, desde nuestra manifestación de las emociones. Así es, así es, totalmente. Y es que el reír nos trae diversos beneficios para la salud también, la salud emocional, la física. O sea, cuando hablamos de la física es porque realmente quemas calorías, riendo. Yo creo que lo he dicho en otras oportunidades acá, o sea, 10 minutos de risa alegre equivalen a 45 minutos de cardio, por ejemplo. La salud emocional te hace ser más confiado en ti mismo, te eleva la autoestima. Porque como estás aprendiendo a reírte de ti mismo, eso te hace ser más confiado porque, ajá, o sea, primero me reí yo de mí que tú. Por ejemplo, cada vez que, o sea, ya lo que tú, exacto, ya lo que tú digas, haga, ya no, no, no me afecta. Mire, qué bonito, entonces estamos hablando que no solo es una manifestación del hecho de la salud, que evita que caigas en depresión, que caigas en ansiedad, en pánico, en temor, en miedo, en hecho de sentirte solo, introvertido. No, te da seguridad, te da confianza, te da felicidad, te da satisfacción. Y decías vos, hasta te ayuda para el cuerpo, ve, en otras palabras que más calentía y te permite que te sintas mucho mejor. Tú has dicho algo muy importante y es el miedo. Y es que muchas veces nosotros tenemos miedo, miedos a hacer, a expresarnos. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo opuesto, siempre lo he dicho otras veces, lo opuesto de la risa es el miedo, porque normalmente nos reímos de aquellas cosas que les tenemos miedo. Fíjate algo interesante. En estos días hice un reto que se llama, se llamó, bueno, se llama porque todavía lo puedes encontrar en mi página web. ¿Qué? Se llama Siete Días para Sonreír. Estábamos viendo ahorita la... Ah, ok. Se llama Siete Días para Sonreír. Entonces, este reto te invitaba a salir justamente de la zona de confort y es justamente a enfrentarte a esos miedos. El miedo del qué dirán, por ejemplo. Y también salirte de tu zona de confort, porque salirse de la zona de confort te hace crecer y es allí donde viene el aprendizaje. Ok. Entonces, todo el mundo quiere y sabe que necesita su bienestar y sonreír, como decía Aristóteles. Todos los hombres están persiguiendo la felicidad. Pero, ajá, ¿qué tan comprometidos estamos realmente con nuestro bienestar? ¿Qué tan comprometidos estamos con nuestra sonrisa? Y esto me llamó muchísimo la atención porque luego del reto obviamente evaluó y solamente el 25% de las personas que estaban inscritas lograron culminar el reto y atreverse a hacer todos los ejercicios. No precisamente porque no les agradara el reto en sí o los ejercicios, sino porque siempre había que, teníamos que. El trabajo, el día a día que nos absorbe. Entonces, nos vamos olvidando de nosotros mismos cuando debemos recordar que nosotros mismos somos nuestra prioridad. Que sobre todo esto nos va a ayudar a poder tener una mejor calidad de vida, a poder tener más salud y a poder tener cada año de vida una experiencia mejor. Y vos lo decías, y me encanta esa parte del hecho de que el qué dirá, muchas veces son estos el qué, que te ponen barrera para poder lograr esa felicidad. El qué dirán, el qué piensa la gente, el qué voy a sentir, si lo puedo hacer. El quebrar estos estereotipos que te ofrece la sociedad muchas veces hace que te sientas en un lugar encerrado. Y eso es lo que vos tenés que hacer, de esa zona de confort, que muchas veces no es la zona de confort de seguridad, de paz, tranquilidad. Es una zona de confort porque, en fin, te tocó estar y vos has querido estar ahí. Uno tiene que salir. Y esos son esos siete pasos que mencionabas, por ejemplo. Sí, este reto te invitaba a hacer cosas tan simples, tan sencillas. O sea, con pequeñas acciones va marcando la diferencia. Por ejemplo, un día agradecer. O qué tal si un día, o sea, envío una nota de voz risística. Entonces, la gente se quedaba, o sea, este ejercicio era como que el más retador. Pero, ajá, ¿qué pasa si? ¿Y por qué no? O sea, que tiene... Algo de que muchas veces las personas sienten que es fácil, pero les cuesta. Exacto. Bailar contigo, por ejemplo. El bailar solo. Bailar solo. Comer a solas. Comer a solas. Tener una cita con uno mismo. Tener una cita con uno mismo. Todo esto te ayuda a tener un bienestar. Un bienestar integral. Porque, por ejemplo, te hablaba del bienestar físico, emocional, financiero. Entonces, por ejemplo, si estás conectado con emociones como la alegría, la felicidad, la tranquilidad, y estás en un estado de tranquilidad justamente, puedes tomar mejores decisiones financieras, por ejemplo, que estando estresado o conectado con la tristeza. Y todo esto te permite el poder, obviamente, vos decías al inicio, de sentirse seguro con uno mismo. Sí. Y a veces estas situaciones externas que uno mismo ha tomado esas malas decisiones, te van bloqueando internamente. Entonces, hacen que el niño interno, el niño de uno, se esconda y se mueve ese maduro que no disfruta, que no goza, que no aprecia la vida, que pierde su capacidad de asombro. Mi estimada Nur, siempre el tiempo se nos hace. Sí, ¿verdad? Es que es tenso este tema. Uno de estos días vi que dentro de estas dinámicas que hace también está la parte del abrazo. Sí. Y obviamente es muy importante también esa forma de expresión. Aquellas empresas interesadas en tener una capacitación, un taller de terapia en el cual se abordan estos temas con unos colaboradores. Que va desde el abrazo. Venga, hay una de esas dinámicas que ella hacía y miraba cómo se abrazaba. Era parte del reto. ¿Cómo quebraba la gente? Total. No te reía, no te se ponía en peligro. Solo un abrazo. Solo un abrazo. Mire, necesitamos cuatro abrazos diarios para mantenernos. Ocho abrazos diarios para crecer. Y doce abrazos diarios para vivir en plenitud. Bueno, bien, hay que empezar. Pero lo menos en mi casa tengo que dar 48 abrazos. Sí, eso te conecta. O sea, liberas todas las hormonas de la felicidad. Y justamente lo que tú comentabas y refiriéndome nuevamente al reto de siete días, uno de los primeros retos era regalarse 12 abrazos. En mi caso los tenía que ir a buscar. Porque, o sea, yo estoy sola aquí en Nicaragua. Entonces, decirle, mira Marisol, por ejemplo, regáleme un abrazo. O una persona desconocida, la gente. La gente así como, como ya va, espérate. O sea, ¿cómo es eso que me vas a dar un abrazo? Pero es algo tan sencillo, tan humano, que por eso rescato el tema del bienestar, que es cultivar nuestro ser. ¿Cómo te pueden contactar? Luz Colina en Instagram, arroba, yo soy Luz Colina en Facebook y www.luzcolina.com. Excelente. Hay que tener la información de esta invitada, Luz Colina, para que usted disfrute, goce, pásenla bien, pero sobre todo, aprenda a disfrutar la vida. Tomamos una pausa y venimos con más. ¡Gracias! Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni